Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal amigas y amigos? Muy pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada de aplomo limpio correspondiente a hoy. Hoy es ya miércoles, miércoles 5 de mayo del año 2021. Estamos primeramente agradecidos con Dios porque nos está regalando un día más de vida, nos está dando su bendición. Estamos también súper agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico de Falconía, del equipo de producción y de manera muy especial de quien les habla, Martí Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana compartiendo con ustedes esta jornada de aplomo limpio. Limpiamos entonces con las principales informaciones, bueno, que tienen que ver con el informe de la pandemia de nuestro país y las recomendaciones a cuidarse. En estos momentos no tenemos el tapabocas, pero estamos entonces preservando el distanciamiento social. Apenas sabemos en este momento dos personas en el estudio, pero siempre la recomendación a usar el tapabocas, a lavarse las manos, a utilizar gel y el distanciamiento social. Es importantísimo. Vamos entonces a nosotros hacer un breve resumen de las notas más importantes ocurridas hasta el momento en nuestro país. La nota quizás más relevante es que ayer en horas de la tarde la Asamblea Nacional entonces eligió los nombres de los que serán los rectores principales y su frente es el nuevo Consejo Nacional Electoral. Un total de cinco, Calzadilla, Márquez, entre otros, Tania de Amelio, que repite también, y Márquez también. De acuerdo a la proporción, al parecer está allí, hay una proporción de que tres rectores quizás tengan algún tipo de afecto por el oficialismo y dos por la oposición. Sin embargo, ya se han establecido algunos comentarios. Juan Guaidó dijo que no avalaban este Consejo Nacional Electoral y ya comienzan entonces las discrepancias en torno a este nuevo Consejo Nacional Electoral que en las próximas horas va a elegir a su presidente. Ya fueron electos entonces los 15, los cinco principales, con dos titulares, dos suplentes para cada titular. Esa es quizás la información. Otra información que ha circulado por allí bastante es que al parecer se habrían registrado unos nuevos encuentros en la frontera, en la frontera, en el estado Apure, allí muy cerca de La Victoria, entre los sectores El Cañito y el sector La Soledad, allí muy cerca de la población de La Victoria, donde se significaron unos encuentros en días anteriores. Lo cierto es que de acuerdo a Javier Tarazona, quien es el coordinador de una ONG de esta localidad, dice que tiene información de que se registraron nuevos enfrentamientos, dos nuevos enfrentamientos y que al parecer presuntamente se registran cinco soldados de la parte de Venezuela, de nuestro ejército, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, heridos. Es la información entonces que también se maneja. La otra información es que la vacuna que está experimentando Rusia en Venezuela, ayer se hizo una especie de prueba en nuestro país y fue vacunado el embajador de Rusia en Venezuela. Esta información la confirmó la presidenta de la Comisión Presidencial del COVID, de Eloína Rodríguez, quien expresó entonces que se inicia una especie de ensayo con la aplicación de la vacuna al embajador de Rusia en Venezuela. Por cierto, hablando de Rusia, esta información ayer tarde se conoció, la presencia allá en Miraflores, visitando al presidente Maduro, del famosísimo actor Stig Segal. A Stig Segal lo recuerdan entonces porque es un especialista en artes marciales, además de un extraordinario actor que tiene películas muy importantes desde el punto de vista de la reivindicación de los derechos de los seres humanos, desde el punto de vista ecológico y de preservación del ambiente. Estuvo ayer entonces el conocido actor y especialista en artes marciales, Stig Segal, con el presidente de la República. Son quizás tres de las informaciones más importantes que nosotros manejamos en materia nacional. Vamos a hacer la pausa y al regreso ya vamos a estar conversando con el presidente de Fundefal, el legislador Abel Petit, será nuestro invitado aquí en Aplomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai, charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería, el Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Este es un programa interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico. Recuerden, mensajería de texto 0426-723-7699. Esa es la mira de Aplomo Limpio. Vamos a presentar nosotros a nuestro invitado en la mañana de hoy, el legislador Abel Petit. Él es el presidente de Fundefal. Fundefal, organización entonces que en los últimos días está muy activa a pesar de que el tema pandemia, el tema país, el tema crisis económica ha afectado bastante a los venezolanos. Sin embargo, en las redes sociales nosotros en los últimos días hemos podido contactar entonces la presencia de Abel Petit en contacto con instituciones de la capital de la república que tienen que ver con la organización deportiva a nivel nacional y que pueden ayudar y beneficiar muchísimo al deporte regional y como él dirige el organismo rector del deporte en el estado Falcón, como lo es Fundefal, hay importante información. También vamos a conversar de los actos del día lunes, donde también como parte de las obras de infraestructura que se están mejorando con motivo del bicentenario de la independencia de Venezuela, también tiene su parte de responsabilidad allí, Fundefal, con algunas instituciones tradicionales deportivas, sobre todo en la ciudad de Coro. Muy buenos días Abel, es un gusto, un placer contar con tu presencia acá y además felicitaciones por tu cumpleaños ayer. Sí, bueno, buenos días, agradecido primeramente con Dios que nos permite estar en este espacio informativo por excelencia y tu programa en la mañana de hoy. Bueno, sí, efectivamente ayer tuvimos el cumpleaños agradeciéndole al creador por eso y donde pudimos compartir con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, nuestro equipo social, deportivo, cultural, político y donde, bueno, ayer también celebramos 90 días de gestión, de las primeras 90 días de gestión. Me imagino que usted y su equipo estarían preparando un dossier muy bien bueno para los 100 días. Claro. Eso ya faltan 10 días apenas. Tenemos, vamos haciendo el catálogo de todas las actividades que hemos venido desarrollando desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista organizativo, bueno, todos los trámites y gestiones que se han hecho a partir del nombramiento el 4 de febrero por parte del ciudadano gobernador del estado Falcón, Víctor Clarboz Canc, y donde, bueno, tenemos mucho que hablar de lo que viene para el deporte desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista administrativo y donde, bueno, estamos trabajando fuertemente en la masificación de desarrollo para llegar al alto rendimiento deportivo. A ver, la gira de trabajo, ojo, la gira de trabajo que hiciste a la capital de la república, ¿qué beneficio trajo? Bueno, sí, efectivamente, bueno, todos sabemos los actuales momentos económicos que estamos pasando aquí en nuestra nación y donde, bueno, nosotros estamos preocupados y ocupados en eso, no solamente basándonos en el presupuesto, en el situado constitucional, en el dosavo que, bueno, aprueba el gobernador del estado Falcón, sino estamos metiendo solicitudes de proyectos, solicitudes de material deportivo, solicitudes de adiestramiento y capacitación de nuestro personal, tanto el personal técnico, los entrenadores, jueces, árbitros, las diferentes disciplinas deportivas, y donde, bueno, se están llevando diferentes, se entregaron diferentes proyectos para, bueno, la reestructuración y remodelación de varios espacios deportivos aquí del estado Falcón. Entonces, es importante esas gestiones que se hicieron, que realicé la semana antepasada, estuve una semana en Caracas, en el Ministerio del Deporte, nos atendió el ministro Melvin Maldonado, en el viceministerio y en el IND, nos atendió Juan Carlos Amarante, su presidente, estuvimos en el Comité Olímpico Venezolano, nos atendió Élida Parra de Álvarez, que es la secretaria general del Comité Olímpico Venezolano, estuvimos en Caracas, en el Movimiento por la Paz y la Vida, donde nos entrevistamos con Mimo Vargas, que es el director nacional y que es responsable de los gimnasios verticales, el cual tenemos uno aquí. Oye, es importante, porque indagamos que ese está casi a punto de caramelo, ¿no? Sí, tiene 70. Y alguien me comentaba por allí también de que parte del equipamiento de ese está aquí. Sí, por supuesto, ya tiene el 70% de avance, solamente ya faltaría, bueno, consolidar, y, bueno, el equipamiento que tiene es importante, porque tiene todo el equipamiento. Recordemos que ese es un centro de entrenamiento que está ubicado frente a Las Margaritas, al frente del terminal de pasajeros, y donde, bueno, va a albergar la práctica de varias disciplinas de conjunto, deportes de combate, ajedrez, bueno, salones también con el tema de pesas y, bueno, entrenamientos, bueno, de diferentes disciplinas deportivas que hacen bien el Estado Falcón, sobre todo dándole énfasis a las que somos potencia, como es la lucha, las pesas, en este caso, bueno, la gimnasia y otros deportes, bueno, de interés para todo el pueblo falconeano. A ver, a pesar de lo que está ocurriendo, el tema pandemia, las restricciones, la cuarentena radical y aprovechando la flexibilización, sin embargo, se han cumplido en los últimos días, algunos atletas de manera particular han cumplido y nos han traído laburos, ¿no? Claro, es digno de resaltar, ciertamente, hay decretos presidenciales donde, bueno, hay que cumplir y nosotros hemos sido respetuosos de eso, hemos emitido también, en este caso, oficios regionales donde se prohíbe en la semana de radicalización las actividades deportivas, sin embargo, el alto rendimiento no para. Nuestros atletas que están en la selección nacional, que están en mira a lo que son los Juegos Panamericanos Juveniles Cali 2021, siguen trabajando, tuve la oportunidad en esa gira que estuve, acompañar a nuestra selección de luchadores y luchadoras, tanto greco, romano como olímpica, y donde, bueno, logramos meter en ese chequeo ocho atletas, cinco medallas de oro, dos medallas de plata y una de bronce, solamente con 11 atletas que asistieron de 117. 11 atletas asistieron de 117 y arrasamos. Quedamos como Estado con mayor cantidad de manera absoluta y, bueno, logramos meter ocho atletas en la selección, en lucha libre y greco, romano. Y vamos a seguir siéndolo, tenemos un énfasis especial a través de toda la inversión que viene realizando el gobernador, a pesar del tiempo de crisis económica, de pandemia, de bloqueo, sigue invirtiendo, ahí están las obras, como la está señalando, ahí quedó el gimnasio Fenelón Díaz totalmente restaurado, vamos a trabajar el Peñagili ahora, que es, bueno, un ícono de la lucha. Ahí sí te lo van a agradecer muchísimo, te lo vamos a agradecer. Igualmente, ya no, el significado que tiene primero el nombre, el epónimo de ese gimnasio como lo fue Peñagili y además la actividad que allí se genera y más por las condiciones en que se encuentra. Sí, bueno, en eso el gobernador está preocupado y ocupado, ya me giró instrucciones para, ya tenemos el levantamiento completo del proyecto, vamos a iniciar los trabajos en los próximos días, al igual que el gimnasio, se hizo la inspección al gimnasio que dirige Torito Hernández, que es otra gloria deportiva, ya en el sector Andrés Eloy Blanco, igualmente, bueno, los trabajos que se están haciendo en el Club Manaure, que ya, bueno, se terminaron todos los trabajos de limpieza. ¿Cómo anda, qué evaluación se le puede hacer hasta el momento de los trabajos del Club Manaure, que allí son varias instalaciones deportivas que albergan diferentes disciplinas? Sí. Y esto vendría a ser, si eso se proyecta como nos lo están mostrando, eso va a ser una minicidad deportiva. Bueno, sí, eso son 37 disciplinas deportivas que se practican allí. Imagínense, 37. Y donde podemos señalar que en esta primera etapa del proyecto que el gobernador, él va a mostrar en estos días, en el programa, bueno, creo que va a ser aquí, en la primicia, va a mostrar todas las láminas y todo lo que es el proyecto general de lo que es el Club Manaure, el cual fue cedido a solicitud de él, en como dato a Fundefal, por parte del CRP, y donde, bueno, se están haciendo importantes inversiones ahorita en el tema, lo que es limpieza, desmalezamiento. Fundefal va a manejar después, entonces, las instalaciones. Y de hecho, ahí va. Pero entendemos también que debe haber, los trabajos que allí se están haciendo, requieren de muchos recursos. Así es. No, imaginamos que PDVSA está haciendo un aporte importante y significativo, para que posteriormente, cuando ya estén listas, las entregue, entonces, en como dato a Fundefal. Sí, exactamente. Ahorita, la inversión la está haciendo el gobernador del Estado. El gobernador del Estado está haciendo la inversión ahorita inicial. Recordemos que PDVSA está enfocado ahorita en el plan de recuperación de las plantas, entonces, los recursos que tienen... Sí, el problema de la gasolina ahí. ...se lo están metiendo a las plantas, en el cual el gobernador tiene un papel protagónico ahí, ya que, bueno, fue designado por el presidente Nicolás Maduro, también al frente del plan de recuperación, bueno, alineado ahí con el Alzheimer, y donde, bueno, se ha venido haciendo un trabajo bien estructurado, bien organizado, bien planificado en el rescate de varias plantas, y, bueno, donde van a verse los resultados en los próximos días, con el favor de Dios, con mayor producción de barriles de petróleo, mayor producción de refinación de derivados como la gasolina, el gasoil, entre otros. Ahora, volviendo al tema deportivo, Martí, es importante lo que se está haciendo en el Club Manabro, pues se está haciendo el proyecto este de la primera etapa, conlleva lo que es el engramado del estadio de fútbol, engramado en el estadio de béisbol y softball del Club Manabro también, el tema de la recuperación de... ¿Y va a ser el grama artificial? Grama artificial. Artificial, porque todos sabemos lo que significa tener el grama natural, el riego, el mantenimiento. Sí, es bastante elevado, entonces se va a colocar grama artificial, tal cual se colocó en el estadio de Lugino Correia, de la independencia del coro, que es una obra majestuosa, donde es referencia. De hecho, tuve la oportunidad en todas estas visitas que desarrollé en Caracas, felicitaron, le mandaron felicitaciones al gobernador por tremenda obra ejecutada, somos referencia, nos pudimos reunir con varios directivos de la Federación Venezolana de Fútbol y están interesados en participar en varios eventos aquí a nivel nacional, en ese estadio tan bonito como lo es la independencia, y Carirubana va a tener un centro de entrenamiento de excelencia, como lo es el Club Manabro con el favor de Dios y con el apoyo del gobernador Víctor Clar y el apoyo de un grupo de empresarios y comerciantes de la zona que también se están poniendo a disposición. Ah, sí, el sector privado está aportando, ¿tiene algún proyecto para que se incorporen también a coadyuvar y ayudar en la actividad deportiva? Por supuesto, en la primera etapa, como lo dije, conlleva lo que es la limpieza, el desmalezamiento, iluminación de todos esos espacios, la reparación de la pista de atletismo, construcción de las caminerías para que las personas, los usuarios, hagan su actividad, en este caso ejercitación por las caminerías. Sí, mucha gente camina allí en ese sector. Que quede la pista solamente para entrenamientos y competencias, la pista de tal tal, de alto rendimiento, por supuesto, el rescate, como lo dije, del estadio, del gimnasio de deportes, bueno, colectivo, como el balonceto, voleibol y el fucsal, pero en otras áreas, como el tema del complejo de tenis, me he venido reuniendo, estamos organizando el tema ahí de las prácticas del tenis, ahí en el Club Manaure, y donde hemos colocado, bueno, algunas ya normas, rotación de las canchas, horario, y donde, bueno, se ha venido el tema organizativo, y está muy bien organizado, hay un equipo, bueno, bien homogéneo que están ahí dirigiendo las prácticas, pero también de eso, también tenemos que resaltar que un grupo de empresarios están dispuestos a invertir, respetando el proyecto, en remozar esos espacios del tenis, sobre todo empresarios que practican esa disciplina deportiva. Sí, ojalá, ojalá, de verdad, pues serían una especie de mecenas del deporte para, sobre todo en esa área y en otras áreas también, porque no solamente hay empresarios que les gusta el tenis, Chiqui, por ejemplo, el director de esta estación, pero hay gente, hay empresarios también que les gusta muchísimo el béisbol, el básquet y también el fútbol, si hay uno que otro que las bolas criollas. Exactamente, también, también. A ver, nosotros quisiéramos también conocer, hay todo un entusiasmo en el país, y no es para menos, pues, si vamos a celebrar 200 años, ¿verdad?, de la batalla de Carabobo, a cual se llevó la independencia de Venezuela, porque esto ocurrió el 24 de junio del año 1821, son 200 años, y hay una serie de programación que incluye, ¿verdad?, interesantes puestas en escenas, espectáculos. Obras. Lo que nos agrada, nos agrada son las obras, las obras, entonces, que están planteadas en buena parte del país. El gobernador, el pasado lunes, en el bicentenario de José Facamejo, cuando, mediante sus acciones, incorporó a la provincia de Coro, a la lucha de la independencia, hizo unos anuncios importantes, de hacer un solo eje de lo que era Coro, la vela, Paraguaná. Cultural patrimonial. Cultural patrimonial, y a veces lo cultural patrimonial va implícito en lo deportivo también. Por supuesto. Ustedes tienen una responsabilidad, porque creo que ustedes vienen rescatando algunas instalaciones deportivas allá de, y tradicionales, además, creo que el gimnasio del Cubanito. Tomás Cubanito Chirinos. Tomás Cubanito Chirinos. Ahí intervenimos, sí, por supuesto. Bueno, tenemos que resaltar el trabajo, bueno, en este caso histórico, pues, y patrimonial que desarrolló el gobernador Víctor Clar, y va a seguir desarrollando en el casco histórico de Coro, donde eso quedó bien bonito, cuadrillas de las diferentes secretarías, independientemente si tienen que ver o no tienen que ver con el deporte, nos concentramos en Cayapa, y donde, bueno, se rescataron muchos espacios deportivos, como la casa, el balcón de los Arcaya, la casa de las 100 Ventanas, bueno, el solar de los Lugos, bueno, muchas obras y plazas muy bonitas, se le hizo el remozamiento a las diferentes iglesias del casco histórico, y a nosotros nos tocó como Fundefal, como Secretario de Deporte, en conjunto con el amigo Reinaldo Chirinos, el ingeniero presidente de Transfalcón, y la rectora Joe Gray Cerero, el rescate, bueno, y el remozamiento de lo que es el Tomás Cubanito Chirinos, un centro deportivo por excelencia en la ciudad de Coro, donde, bueno, convergen tres disciplinas, lo que es las pesas, lo que es el tema del boxeo y la cancha de usos múltiples, eso quedó restaurado, bueno, para el servicio y de todo lo que son los atletas, que hacen vida ahí en el casco histórico de Coro, y donde nosotros vamos a seguir trabajando de la mano del gobernador en el marco del Bicentenario, nosotros tenemos nuestro Bicentenario, y el 3 de mayo se cumplieron 200 años de la entrega de la heroína Josefa Camejo de la provincia de Coro, liberada al general Rafael Urdaneta, y de ahí se incorpora el ejército falconeano también, un mes y dos semanas después, a lo que fue la batalla definitiva de la independencia, que es la batalla de Carabobo. Sí, qué bueno. Y para acá, para Guanada, en cuanto al eje que plantea el gobernador, que ojalá también, que es con Transfalcón primero, que lo van a comunicar, para Guanada, Corolo, La Vela, y qué planteamiento tiene, siempre hemos propiciado que hagan gestiones para la famosa ruta deportiva, ahora que están integrados en la ruta de Transfalcón. Pero lo responde, nos da las respuestas, a ver, al regreso de esta pausa, aquí en Aplomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya, les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Minimarket Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos, en Minimarket Mirasol. Con amplio y seguro estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, arroba Mirasol Minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes Internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio, una experiencia En la Avenida Intercomunal Alí Primera Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chinolai, charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Es un programa interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestra mensajería de texto 0426-723-7699. Repito, mensajería de texto 0426-723-7699. Esta es la mira de Aplomo Limpio y nuestro invitado, el legislador Abel Petit, quien es el presidente del Instituto de Deportes del Estado de Falcón o la Autoridad Única Deportiva del Estado de Falcón. Bueno, dejamos algunas preguntas, Abel, en relación a retomar un poco algunas de las cosas que planteaste en Caracas y hablábamos, especificabas, ciertamente, quizás lo más importante, lo más prioritario, lo que está, como decimos nosotros coloquialmente, Puntico de Caramelo, el Ignacio Vertical, que tiene más de un 70% de construcción. De avance. De avance que están los equipos, pero también hay otras. Sí, otras infraestructuras. Y sobre todo para acá, para la península de Paraguay. De lo que estamos haciendo, el gobernador está empeñado en lo que son los equipos propiciar, que tengamos nuestros equipos profesionales a diferentes disciplinas, héroes de Falcón, en el caso de baloncesto, héroes en el caso de fútbol, campo, y en béisbol también. Entonces, se están presentando los proyectos ante la ciudad de Caracas, para lo que es el tema Tatamaya y lo que es el Estadio Municipal de Coro, para adecuarlos y, bueno, colocarlos entonces con las condiciones para poder albergar, bueno, y tener nuestro equipo profesional, pues que es un clamor también del pueblo falconeano. Bueno, Abel, quería preguntarte también porque el tema pandemia, el tema de la crisis económica, obligó a suspender, a postegar las programaciones que siempre teníamos en años anteriores en el ámbito deportivo, y sobre todo las nuestras en la península de Paraguay, que en los últimos tiempos le habían dado excelentes resultados. Entonces, la pregunta, Abel, es cómo van a hacer con la programación que se tenía prevista, por ejemplo, para el fútbol, playa, para el tenis, playa, el tenis también, y todos esos deportes playeros que rendían mucho beneficio a los atletas y que eran de mucho atractivo para la comunidad. Correcto, sí, nosotros, entre los proyectos que elevamos a la ciudad de Caracas fue la construcción de un centro de entrenamiento de deportes de arena, en el caso de tenis, playa, balonmano, fútbol, playa, voleibol de playa, y donde ya, bueno, están presentando las opciones, los alcaldes José David Falcón en los taques, el alcalde, en este caso, la alcaldesa Vila Ibi, en el área de Adícora también, para estar colocando un espacio a la orden, y por allá también el alcalde Fren Borges del municipio, allá, Monseñor Iturriza, también ha puesto, está poniendo a la orden, así como Argenis Leal, también el alcalde de Colina, para la construcción del centro de entrenamiento de deportes de arena, que es, bueno, también una necesidad, y aprovechando las potencialidades, en este caso, costeras que tiene el estado de Falcón. Ese es uno de los proyectos que elevamos también, así como lo indiqué. ¿Pero pudiera realizarse bajo las estrictas medidas? Por supuesto, bioseguridad. ¿Esos eventos podrían realizarse? Sí, por supuesto. Por supuesto, con menos aforo, ¿no? Es correcto, nosotros, sobre todo en el área de Adícora, nos hemos venido a reunión también con los compañeros de las posadas allá, y donde nos están solicitando una reunión para el tema del K-Surf, que es un deporte que también se viene practicando con fuerza, el surfing, el K-Surf, en lo que es el tema Adícora, en la localidad de Adícora, y donde, bueno, hay una capacidad de plazas camas habilitadas a través de esas posadas tan bonitas que se vienen desarrollando allá, y donde el gobernador está dando también las condiciones y el apoyo para que sigan esas inversiones en el área turística, bueno, que nos van a potenciar también de alguna manera desde el punto de vista deportivo, porque vamos a tener capacidad de poder alojar y poder, bueno, en este caso, planificar y ejecutar actividades nacionales en esa índole, lo que son deportes de arena. Sí, vamos a recordarles a los amigos televidentes nuestro contacto telefónico para su pregunta a través de nuestra mensajería de texto, 0426-723-7699, que es la mira de Aplomo Limpio. Nos llega esta pregunta a Abel, nos dice, buenos días Martí, de parte de Pedro Chirinos, quiero que me recuerdes en qué disciplina deportiva se destacó Abel Petit, hoy presidente de Fundefalco. Abel Petit, la bromita se la echó a Abraham Aldama, que lo sacó de allá del... La dirigencia deportiva. Lo sacó de la dirigencia deportiva y lo metió a la política. Sí, bueno, efectivamente, amigo del... Uf, si lo digo, no me van a creer, un abrazo, un saludo. Sí, bueno, un saludo a Abraham Aldama, bueno, a toda esa familia, bueno, luchadora. De verdad que, bueno, sí, vengo, mi inicio en el deporte. Yo creo que en básquet te destacaste bastante, ¿no? De Chamo estuve, bueno, en todas las diferentes disciplinas deportivas en el gimnasio cubierto Fenelón Díaz, ya que soy vecino ahí de ese centro de entrenamiento, bueno, que lleva el nombre de esta gloria deportiva, como lo es Fenelón, donde practiqué diferentes disciplinas deportivas, baloncesto, fútbol sala, judo, lucha, y bueno, y donde tuve, bueno, tuve la Nicolás Curiel Cutiño en los Juegos Nacionales Petroleros en el año 89-90, tanto en Bachaquero como en Puerto La Cruz, donde quedamos campeones en baloncesto, donde tuve una destacada actuación, al igual que fui campeón de ajedrez en ese juego y de tenis de mesa. En esos dos campeonatos, además de que fui campeón de ajedrez del Mariano de Talavera, derrotando en el año 91 la final al actual presidente de la Asociación de Ajedrez, Arsenio Acacio. Sí, me río porque de verdad cualquier persona pudiera pensar que Abel Petit no trene trayectoria o no tiene background dentro del mundo deportivo, ahí está, entonces está. Bueno, sí, gracias a Dios, nos gusta, nos apasiona el deporte y bueno, estamos enfocados en el tema organizativo, venimos organizando las diferentes disciplinas deportivas, tenemos una meta a entregarle en el mes de septiembre al gobernador las 50 asociaciones de deportes en el estado de Falcón legalmente ya, bueno. Creo que se empezó porque tengo una felicitación, no sé si es lo mismo, tengo una felicitación para Roberto Messini. Claro. Roberto Messini. El presidente. Y que para cuándo entonces la legalización, dice legalización, ¿es correcto? Bueno, sí, ya. Del resto entonces de las disciplinas, de las asociaciones del resto de las disciplinas. En el estado de Falcón hacen vida 43, se practican y hacen vida 43 disciplinas deportivas y hay que integrar 7 nuevas que aprobó el Comité Olímpico Venezolano, entre esas están el skyboarding que es la patineta, el breakdance, la escalada, el tema, lo que es la acnea submarina, que es el deporte que practica Carlos Coste, submarinito. Sí, ¿cómo nos sumerge? Con el mecate. Y bueno, extraordinarios atletas. Extraordinarios atletas de alta competencia. Y donde, bueno, tenemos esa meta de organizar, y lo venimos haciendo, desde el punto de vista deportivo, lo venimos haciendo en Paraguaná, tomando énfasis, tengo que confesarlo, apoyando, en este caso Fundefal veníamos tratando de conquistar la mayoría de las, en este caso, de las asociaciones de deporte que sean de Paraguaná, como es municipio olímpico, Cari Urbana, pero ahora cambió la óptica, como autoridad regional del deporte, tengo que jugar a que sea más justo y equilibrado todas esas disciplinas deportivas. Pero también en el municipio de Miranda, que tiene una inmensa actividad deportiva. A ver, vamos a la pausa. La Sierra de Coro. Al regreso seguimos contigo y las preguntas que nos siguen llegando a través del 0426-723-7699, que es la mira de Aplomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Panadería y pastelería Mirasol, en la ciudad comercial Las Virtudes, ofrece el pan caliente a toda hora. La charcutería, la más fina pastelería, exquisitos desayunos y al mediodía, degusta los almuerzos más deliciosos de la ciudad. Panadería y pastelería Mirasol, un espacio diferente para disfrutar a toda hora. En la tercera etapa de la ciudad comercial Las Virtudes, frente a EPA y sin problemas de estacionamiento. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya, les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chinolai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía Canal 6 Intercable. De lunes a viernes, desde las 6, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. El legislador Abel Petit es nuestro invitado, el presidente de Fundefal. Nos llega una pregunta, esto no tiene que ver con el invitado, pero por ejemplo nos dicen buenos días. Hacen un llamado de la atención para que le emiten el ojo a un establecimiento comercial que está cerca ya del llenadero, que hay mucha aglomeración de personas y no están observando el debido distanciamiento social. de una conocida y famosísima tienda que está allá cerca del llenadero y entonces están exigiendo a las autoridades que revisen, que supervisen, porque hay una cola allí y al parecer no estarían supervisando el debido distanciamiento. Bueno, sí, efectivamente, pasaremos la novedad aquí a Contraloría Sanitaria, al doctor Cruz, Contralor Sanitario del Estado, bueno, las autoridades para que hagan su inspección y bueno, y se cumplan con las medidas de bioseguridad. Y por supuesto a la libertad de empresa, esta empresa tiene todos sus derechos, lo que se le está exigiendo solamente es las vías, las medidas de bioseguridad. Por cierto, hablando de empresarios y comerciantes, vemos que también hay un decidido apoyo de mucha gente. Abel, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, se han venido sumando, bueno, a partir del nombramiento de este servidor como autoridad regional del deporte, se han manifestado varios empresarios de la zona, no solo de aquí de Carirubana, de aquí de Paraguay, sino de varios municipios del Estado, para trabajar en conjunto. Podemos resaltar el trabajo que viene haciendo el ingeniero Paco Melián, que es presidente de CACUIMPAR, de manera personal, nos está apoyando con maquinarias para limpieza de estadios, ya limpiamos cuatro estadios en Las Piedras, el estadio Guadalupano, el estadio que está detrás de la Simón Rodríguez, el estadio La Salineta y el Barrabeco, lo limpiamos, ahorita vamos con el tema de nivelación del terreno, de marcación, entrega de base, primera, segunda, tercera, jónica, 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 picheo, para los diferentes torneos y así como material deportivo para el kick and ball, que también lo practican bastante en la zona de Las Piedras, con el amigo Rómez Estredo, y el amigo Luis también está muy activo en el tema deportivo. Entonces, en cuanto a eso, venimos trabajando también ahora en el programa, vamos a trabajar en lo mismo con los estadios de la comunidad Cardón, con el tema de desmanalizamiento, limpieza, nivelación de terreno, de marcación, apoyando a varias clubes y escuelas deportivas que hacen vida en la comunidad Cardón, así como también nos vamos a meter en el tema, saliendo de allí, y vamos a lo que es el estadio del sector 5, anti-aeropuerto, un estadio con mucha tradición béisbolística y sosbolística, así como el estadio también Candelario Odor y el estadio de las Margaritas, que también están solicitando y también hay que atenderlo. Entonces, son una parte de los estadios que se van a trabajar, además de los estadios también del municipio rural, o sea, en este caso, de la parroquia rural Santana, como es Intacuato, la vía Santana, y Santana también vamos a intervenir en esos estadios para, bueno, dejar y darle las mejores condiciones a nuestros atletas de que desarrollen el deporte aquí, en este caso, en Paragüena. A ver, como conociste, practicaste bastante el basquetbol, estar al tanto de todo, te están haciendo una pregunta, desde que aquí atribuye la debacle del equipo héroes de Falcón, y que si vamos a insistir en la temporada que viene. Claro, claro, yo aplaudo la iniciativa privada y en conjunto con el gobernador Víctor Clark, de José Gregorio Goitia, el dueño de Texca, el cual hizo esta inversión. Bueno, sí, hay varios factores que han incidido en los resultados, entre eso el poco fogueo de nuestros atletas, ya con el mismo tema pandemia, un equipo nuevo que no está cohesionado, tiene, bueno, jugadores importantes de renombre, y jugadores aquí también locales, que van en vías, bueno, de ascenso, y creemos ya que esta es la primera experiencia de ese equipo, pero estamos seguros que ya para el entrenamiento que se va a hacer de manera decidida, a partir de este momento, van a continuar los entrenamientos en el gimnasio cubierto Fejelon Díaz, para, bueno, prepararnos para la temporada que viene, que hoy estoy completamente seguro que con el favor de Dios, vamos a tener una excelente participación y unos excelentes resultados. Y corregir lo que haya que corregir. Por supuesto. Hay que corregir. A ver, te pregunten, pregúntale al invitado, ¿qué pasó con el estadio Tata Maya? Está de mal en peor desde que lo dieron en comodato, no le han hecho nada. Bueno, yo creo que, no sé, aquí no, eso lo tiene la Fundación Robinson Chirino, y está Roberto allí, creo que se están haciendo algunas cosas, en todo caso, ¿qué le responde a esta persona? Mira, nosotros estamos revisando todos los comodatos, todos los comodatos como... Pero esa figura ha dado resultados en algunas. Sí, está, por lo menos el Tata Maya, lo tiene en comodato la Fundación Robinson Chirino, que dirige aquí Roberto Chirino. Saludos, Roberto. En coro, el estadio municipal lo tiene en concesión, o en comodato, el abogado Emilio Jiménez, que también está vinculado al tema, presidente de la Asociación de Béisbol, y lo tiene en comodato. Y así, varios centros de entrenamiento, como lo es el Carlos Sánchez, allá en coro, que es como el morocho, el Fenelón Díaz aquí, en infraestructura, el complejo de piscina, los complejos de tenis, estamos revisando todo lo que son los temas de comodato, y si se están cumpliendo o no se están cumpliendo, bueno, se revisarán, y bueno, en algunos casos cesarán esos comodatos, y bueno, asumiremos nosotros, o si hay alguna, en este caso, en eso que tú has manifestado, una gran cantidad de empresarios de la zona, que se vienen poniendo la orden, y el servicio del deporte, podemos, bueno, asignárselo, cumpliendo con las condiciones, y poder entonces realizar, los trabajos de remodelación, y adecuación de esos espacios deportivos. A ver, ¿es posible que cuando cumplas los 100 días, que creo que van a ser como dentro de 10 días, no sé si vengas al programa, o puedes venir con Epifal, y de antemano te pregunto, cuando cumplas ya, próximo a cumplir 100 días de gestión, al frente de Fundefal, esa reingeniería que hiciste con el personal, esos cambios, ¿han sido beneficiosos? ¿Te han dado resultados? Por supuesto, dividimos a Fundefal, seis ejes para atención directa, había un divorcio entre los presidentes de institutos municipales de deporte, y Fundefal, nosotros hemos venido reuniéndonos con todos, con los 25 directores de deporte, de los 25 municipios que hacen bien el estado de Falcón, y donde nosotros estamos trabajando de manera organizada, recordemos que, la responsabilidad en este caso municipal, de los alcaldes, y los presidentes de institutos municipales, es el tema de masificación y desarrollo, y de Fundefal, el alto rendimiento deportivo, bueno, estamos trabajando en conjunto para eso, les estamos entregando kick por parte de Fundefal, a cada uno de los directores de deporte, con un buen surtido de balones, de baloncetos, fútbol sala, kick in ball, voleibol, cronómetro, silbato Fox, cono, minas, entre otros, otros equipos, implementos deportivos, bueno, en aras a trabajar en conjunto, aparte de eso, el llamado que se le está haciendo, a lo que es el tema de la masificación, y registro de actualizaciones de clubes, que son, lo que son las clubes y los ligas, son la unidad primaria organizativa deportiva, luego van las asociaciones, para elegir las asociaciones, y posteriormente, bueno, la federación, y la federación escoge al Comité Olímpico Venezolano, es una cadena organizativa, que nosotros estamos impulsando, aquí desde el estado Falcón, para elevar la calidad del deporte, a los primeros lugares a nivel nacional, con el favor de Dios, con el apoyo del gobernador Víctor Clar, con el apoyo del empresariado de la zona, y por supuesto, con el talento que tienen nuestros atletas, tanto masculinos como femeninos. Esta persona llama, no da su nombre, pero dice, buenos días señor Abel, por favor que se atienda el ciclismo de pista, es un solo atleta, que pertenece a la selección nacional, su campeón americano, y entrena y compite, con una bicicleta prestada, así que, necesita el apoyo, y de esta bicicleta, y como es uno, se debe ver como está fácil, se identifica, no, no se identifica la persona, bueno si, es un número telefónico, pero no, efectivamente, pero es así, en el día de ayer, en el día de ayer, que bueno que hicieran una campaña, en los medios, para que tenga su bicicleta, con el apoyo de la empresa privada, que le pongan su bicicleta, a este atleta, venimos hermanos, y en todos esos méritos, además, así es, venimos, ayer casualmente, nos reunimos con una empresa, que está presentando una propuesta, para elevársela al ciudadano gobernador, sobre el rescate, del velódromo de coro, uno de los nueve centros de entrenamiento, bueno, con las condiciones óptimas, para el desarrollo, de esas disciplinas deportivas, y donde nosotros, bueno, estamos ahorita, en la fase, de lo que es el mantenimiento, limpieza, desmalezamiento, iluminación de ese centro, pero lleva una inversión, bueno, considerable, hay varios empresarios, que se están poniendo a disposición, y bueno, vamos a tener una reunión, en los próximos días, con el ciudadano gobernador, para bueno, plantear ese trabajo, desde el punto de vista, del levantamiento de proyectos, por parte, del Estado, de parte, en este caso, de la gobernación, y Fundefal, y, este, elevar, el tema, de lo que son, el financiamiento, por parte, del ministerio, y por parte, también, privada, que, bueno, está bastante interesado, en invertir allí. Muchas gracias, a ver, Petit, presidente de Fundefal, estuvo aquí, en Aplomo Limpio, ustedes, la invitación, es muy cordial, para mañana, mañana, vamos a tener, hoy diputado, titular, Jorge Luis Chirino, confirmada la presencia, mañana, en el programa, información de primera mano, que nos trae, sobre, el nombramiento, de los nuevos rectores, del Consejo Nacional, Electoral, nos despedimos, entonces, Modero Martín, Hurtado y Pimentel, certificado de locución, 12.535, Colegio Nacional de Periodistas, por su acaso, 5459, productor nacional independiente, 14.747, que pasen un excelente día, y nos vemos mañana. y nos vemos mañana.